Música 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 Oli Oli Y hoy estamos En Fli de Facility Camp Flajejeje Y se la bestia Que pesadilla de pago de verdad Cuantos días van seguidos que me toca la bestia nada mas Todos Absolutamente todos los días de la vida osea pesado Este juego me quiere mucho Si pues yo no lo quiero mucho la verdad Me esta agobiando ya siempre ¿A quién no quieres mucho al juego o a mi? A los dos Porque no me toca nunca bestia tío Te toca siempre a ti Mi pobre corazón Ay 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 Me duele tanto Me duele tanto Me comio tanto todo Que la bestia Aruka Ay amor Es una locura La caca Ser superviviente Yo se que no he sido un Pero no puedo arreglarlo amor No solo de paz vive el hombre Y lo de paz También Cope Donuts Obviamente ¿Estas en donde los servidores? Todos los errores se aprenden Sé que es tuyo mi corazón Ay 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 Todo lo que echo por ti Ay 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 muerdo Uhhh Chuungele El que chungo UUPS UPS ¿Cómo huelen? UPS pedos te lo has dejado en tu habitación así que ahora lo tienes que lavar se ha guarrado el niño con la bandeja de espaguetis o lo que sea habéis visto el anuncio de la madre que dice eso en plan te lo has dejado la habitación ahora ahora habrá que lavarlo así que el niño ya tenía la bandeja de espaguetis en su habitación donde gratinas los pacarrones pues ahí el niño ahí cuando al ordenador déjame con la bandeja de macabones ya lo han sacado hace rato ya la verdad yo sé que no he sido un tanto pero no sé que no solo de papi ver hombre y no de excusa vivo yo no 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 te va a morir este señor si lo campeas como lo estás campeando probablemente que pensaba que habías entrado pero entrado y no estaba está dando ahí todo el reflejo del sol ya lo ha sacado que pesado tío ves como eres un campero tu te das cuenta campero tío luego la gente lo dice y es verdad nadie lo dice te has quedado todo el rato ahí todo el rato en la misma zona dando vuelta a la otra habitación oh madre mía la habitación de enfrente pensaba que estabas ahí y por eso he vuelto a entrar fuera de aquí que no vais a hackear estos de notas tío bueno mientras que hackee la otra y ya está el tema es si la otra está hackeando o no qué no te voy a limiar en el mismo salto no te voy a limiar en el mismo salto ah oh uff Pues sí estaba hackeando, ¿sí? ¡Ama que no! Ah, pensaba que estaba en este Pero 100% convencida de que estaba en este tubo, ¿eh? 100% convencida, ¿eh? ¡Madre mía! Me giro y te veo ahí y digo Es que el tubo como que estaba ese tubo Y luego detrás el otro tubo Y parecía que estuviese ahí, tío Pero no ¡Qué crack, tío! Pero me engañaron Me metieron Se metió en la habitación Y me dijo, ándale Chócala Dale, caña Loco Están flipando, dirán ¿Cómo lo han hecho, tío? Es que estamos en la misma habitación, tío Claro Mira, mira Si yo pego un golpe en su escritorio, se escucha Mira ¿Has visto? Sí A ver, hazlo otra vez A la de una, dos y tres, ¿vale? A la de una, dos y tres, ¿vale? Vale Una, dos y tres ¡Más tonto, tío! ¡Qué tonto, tío! ¡Qué tonto, tío! ¡Qué tonto, tío! ¡Eres tontísimo! No, soy tortísimo ¿Por qué estás listo? ¿Por qué estás listo? No, es que no lo dice así, tío ¿Cómo lo dice? Es que lo dice running, tío En plan súper... ¿Por qué estás running? Que no me toca a mí ser la bestia porque me odia Y le ha tocado la bestia a uno que me sale que se ha desconectado Así que la bestia, sí, FTV Wonder ha abandonado la partida ¡Qué crack! La había visto Salí a la derecha su nombre y de repente ha desaparecido ¿Qué mapa? En el medio O en el oscurito, va Es que no te voy a ver, seguro que me va a tocar a mí No te voy a ver Nos vamos a poner mazo nervioso ¿Tienes las salas abiertas, crack? No Pues ábrelas Vale, crack ¿Cuántos robux te quedan? 4.000 y alto ¿Cómo? Desde hace un montón, eh ¿Cómo puede ser? ¿Tú cuántos tienes? 30.000, ¿no? Qué madre No nos dieron tanto 20.000, ¿no? Nos dieron 25.000 y te van dando cada día Sí, pero tampoco te dan mucho cada día Creo que 30 o 40 ¿Cuántos tienes? ¿Cuántos crees que tengo? 23 Sí, hombre Solo he gastado 2.000 robux Sí No 18.000 Menos 15.000 Más 16.000 Sí Bien Es que tú cuánto gastaste en la casa, tío ¿En qué casa? ¿En qué casa? En la casa de Big City, tío Un montón Un montón Muy bien Muy bien ¿Quieres un pin? No, ¿cuánto tengo en el...? ¿En el...? ¿Qué pese? No, en Blosspur no te ha gastado tanto Oye, vamos calmando, eh ¡Vamos calmando! ¡Vamos a calmando! ¡Qué pesado, loco Venga, va Se viene por ahí, tío ¡Aplausito! Voy para allá Voy para allá Se ha tirado patas en plan ¡Noooo! Todavía no es mi momento, güey Sueño contigo Que me ha dado Si tu cariño no me habré enamorado Sueño contigo Que me ha dado A esta señora que se ha quedado en el armario ¿Túrúrúrúrúrúrúrúrúrúrúrúrúrúrúrúrúrúrúrúrúrúrúrúrúrúrúrúrúrwe No me lo creo, Luli, voy a salir en tu vídeo Aunque sea que Dando se quitan los sitios Está escribiendo, obviamente ¿Es Laura? Laura, hay que centrarse, ¿eh? Uy, me había parecido... He visto una cosa negra en el suelo y pensaba que era... ¿Sabes? A ver, sé que estás ahí, pero es que estoy alejándome, porque yo no soy una campera Me encanta el meme, ese tío que ha empezado a salir ¿Cómo se llama The Weeknd o algo así? Laurita, 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 usted me está poniendo nerviosita hasta ahora, Laurita Y ha escrito XD Mira, XD, toma XD Toma XD, colega ¿La has pillado o no? O sí O no La he pillado O no ¿Qué haces? ¿La vas a salvar? ¿Ya la estás salvando? ¿Ya estás allí con ella? Mentira Sí, 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 ya la vas a salvar Yo me alejo, porque soy una buena persona y esas cosas, ¿sabes? Laurita, de verdad, cariño mío, ¿qué te pasa? Lo está haciendo a propósito ¿Tú crees? ¿Dónde estabas, tío? ¿Te he escuchado? ¿No? ¿Estás tú a ver, caro? ¡Tú viste de los pies! Venga, sálvala, te dejo Pues no, no has entrado, tío ¡Ay, qué fauna! Yeah, 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 yeah Vamos a calmarnos, eh Venga, cérrame ¿Qué es lo que pretendes? O sea, no entiendo ¿Quieres hackear ese ordenador o qué? Sí ¿Le queda poquito? Sí Venga, baja, claro, te dejo Te lo prometo, en serio, te dejo No te creo En serio, me estoy yendo, es que quiero que lo hackees Porque si no, no vas a parar de dar por saco entre agujerito y lo otro Avísame, ¿cuándo le queda? Ya puede venir Vale, pero ya ha salido del agujero Ah, que me estaban mintiendo Ah, qué bien No estoy ya No sé Pues vaya, qué gracioso Pues vaya, qué gracioso Me estoy partiendo No lo notas Jaja Oye, no te partas, eh, que eso no es bueno para la salud Oh, sí What the fuck Oh, мне денег no es bueno para la salud Uhhh No voy a tener No voy a tener No voy a tener Oof Es que me creo tan poco Eso de que te vayas de ahí Que te ríes Deja de reírte ya, hombre ¿Por qué te ríes? Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Que pesadito eres, tío Que pesado Déjame ya Quiero hackear Tienes ordenador No Aquí estaremos No pasa nada Video vas a tener ¿Dónde estás, tío? ¿En qué momento te has pirado? ¿Qué te ponen en el chat? Madre mía ¿Qué pone? No puedo leerlo Pone pin, pam ¿Pero cómo te has ido? Ay, qué buena pregunta Ay, qué guay, ¿eh? Claro, te seguías riendo Digo, sigue ahí Sí, hombre Qué mal A ver, tengo visualizados los ordenadores Cielo, eres muy pesado De verdad Es que estás alargando el vídeo Vale, vale Hackeo uno Y ya está, ¿vale? ¿Pero dónde estás, Cancino? A la policía ¿Dónde estoy? Yo qué sé Me encanta ver Con tu mente Estás en uno de estos dos mareando ¿Yo? ¿No me han visto? No, no, no ¿Qué va? Te acabas de pirar Hola No se ve, o sea Ahora luego lo miraré Es que se ve súper poquito Se ve como más oscuro últimamente, ¿no? Sí Totalmente Asqueroso Qué pesado A ver, que me ha llegado un mensaje Coco Luli de Rack Por la foto Por la foto, please Por la foto, please ¿Dónde estás? Aquí ¿Verdad? Aquí Estoy fuera, no te veo Aquí Bueno, chicos Me ha gustado Se te acuerda todo Se me acuerda todo Estará en la descripción Y estará en pantalla Ahora mismo A ti te ha gustado Mucho Bueno, adiós 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 Adiós